La primera vez, más como de salir de la partida, se me fue muy bien, pero no terminó bien. ¡Pinche madre! Y encima eran los últimos. El punto es que estuvo bueno la partida, que la disfruten, y aquí les pasó la partida. Uno, dos, tres. ¡Suscríbete! ¡Odín nos bendijo con un día más para vivir! ¡Venga, vámonos ya! ¡Preparaos para liquidarlos! ¡Es la hora de la ciencia! ¡Hola! Este es nuestro campeón. ¡Ah! Vamos, veamos si somos compatibles. Caer en combate. Yo digo que aterricemos aquí. Lo hacemos por la ciencia. La cosa parece más interesante. ¡Sí! He visto un enemigo por aquí. ¡Sí! ¡Sí! Ha, 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 ha... ¡Haz, ha, ha! ¡Sí! Odin me dio clarividencia Rota 1, repito la cuenta atrás del anillo Bien, todo el pelotón está en el anillo Genial Atención, primera sangre Escaneando el área Me están disparando Me acabo Derribé a un enemigo Acabé con un enemigo Un pardillo, y lo tenemos encima Han derribado Dejeción y asiento Y solo miramos Atención y asiento Encarcando los alrededores Enemigos, vamos allá Se ha proclamado una nueva parca Veo enemigos aquí Campeón eliminado Seamos sinceros Aquí el único campeón de verdad soy yo Aquí hay una baliza de reconocimiento Recargando Tengo la bandera Y ahora a correr hasta la baliza Odin me dio clarividencia De vuelta de una siestecita Aquí hay una caja de enemigo Gracias, encanto Un placer, colega Escaneando el área Cargando los escudos ¡Vamos! Atención, anillo en movimiento Estamos dentro, aquí hay una devotion Recargando mis escudos Voy a apagar y recargar los escudos Estoy curándome las heridas Atención, lanzan un pack de supervivientes Mirad al cielo, un pack de supervivientes Mirad eso, aquí hay una baliza de reconocimiento Mirad eso, aquí hay una baliza de reconocimiento Queda la mitad de los delocones Muchas gracias Hoy los dioses nos sonreirán a ambos Aquí hay una baliza de reconocimiento No hay una baliza de reconocimiento Esto se ha olvidado, aquí hay un enero Atención, tenemos una nueva palca. Nueva palca. No por mucho tiempo, tío. Creo que a todos nos iría bien una ayudita. Vayamos por aquí. Más rápido. Más, más. Plantando plataforma de asalto. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 Tengo que ir a ruchar solo, no siento Mira el otro jugando El otro jugando Mira el otro jugando Mira el otro jugando Ahí está Ahí está Dale Va a explotar Me di Es raro que no lo había tirado A la otra En ciencias llamamos Un mal Mirada al cielo Un pack de supervivencia No me importa, yo lo que quiero es poner un duplicador Pero a carácter no nada Si Me encantan los tritons Subid colegas A ver si nos vamos En el carro A ver si nos vamos A ver si nos vamos A ver si nos vamos Un dado dorado Cach Un detallador de alenato A ver si nos vamos A ver si nos vamos A ver si nos vamos Un duplicador entra en órbita Encanto A ver si nos vamos Acostumbrado a que digan Lo del turbo carajo Tierra No, 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 no Ahí está Me la quería agarrar No, no pudo Literalmente me quería agarrar Pero no pudo Enemies spotted Enemies Mercados Pinche madre Tiro, bueno le sacro el escudo Algo, algo No, no, no Sirveo, sirveo Ahí me va La guerra no hay que ver Vámonos 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 No, huevo Está luteadísimo Y tenemos un minuto para encontrar Recargando mis escudos Cuidado con ustedes Ya me he vendido, ¿no? Vamos aquí No pasa nada El enemigo Es solo uno, ¿eh? Uno contra uno Ahí crees un minuto Ahí crees un minuto Que no me remate, ¿eh? ¿Lo va a matar? ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo matá! Ya, no mames Por favor, venga este juego Agarras pata y te vas ¡Se acabó la siesta! ¡Cargando los escudos! ¡Reju! ¡Ataque a ellos! ¡Aleos o no! ¡Aleos o no! Esta veo, ¿llegas? ¡Pero tu compa no! ¡Ah, no se llegó! ¡Ja! ¡Llévele! ¿Me están cayendo balazos a mí? ¿Y ella también o qué? ¡Balazos compartidos punto com! ¡Mirad al cielo! ¡Encantos! ¡Un pack de esos! ¡Cargando escudos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Curadlo! ¡Uuuh! ¡Credadlo! ¡Maldita! ¡Credadlo! ¡A los compañeros huevos míos! ¡Ah! ¡Pinche madre! ¡Encima era los últimos! ¡Ah huevo! ¡Maldita! ¡Ya tenemos a nuestros campeones de Apex! ¡Cingredadlo su madre! ¡Tarro! ¡Y aaa! ¡Pinche una barra de abanjas! ¡Y a tu! ¡Y a tu! ¡Ay, tú! Gracias.